Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver legs externos y zumbadores. Ya hemos visto algunos periféricos, como por ejemplo los pulsadores, los interruptores, unos actuadores, los servos... Poco a poco iremos viendo diferentes periféricos para utilizarlos en nuestros circuitos digitales. Así de esta manera nos resultará más sencillo aprender circuitos digitales manejando estos periféricos. En este tutorial vamos a ver los legs externos y los zumbadores. Los legs externos ya los hemos visto, pero hemos visto los que conectábamos a las patas de la FPGA de 3,3 voltios, que los conectábamos directamente y funcionaban muy bien. Los que vamos a ver ahora son los legs externos que conectamos a los pines de 5 voltios de la FPGA, de la IZUM Alhambra. Y es que para que estos pines se configuren como pines de salida ya habíamos visto que necesitamos meter una resistencia que sea mayor a 2K2 ohmios. Lo que ocurre es que si conectamos un LED con esta resistencia tan grande, pues apenas va a lucir, salvo que metamos un LED de alta luminosidad. Pero los LEDs típicos los vamos a ver muy poquito. Entonces tenemos dos opciones, una meter LEDs de alta luminosidad con una resistencia de 2K2 o bien utilizar transistores para amplificar la señal. Y este sería el circuito básico con un transistor. Tenemos aquí nuestro pin de salida de la FPGA de 5 voltios, le metemos una resistencia de 2K2, ponemos aquí nuestro transistor NPN y aquí ya ponemos la alimentación, en este caso serían los 5 voltios, conectamos el LED y lo polarizamos normalmente con una resistencia, por ejemplo, de 220 ohmios. Y con esto se nos va a encender el LED normalmente. Este montaje lo podemos hacer en una protoboard y aquí os he puesto los esquemas. Y este sería un ejemplo del montaje real, que no lo voy a hacer aquí porque es bastante sencillote y lo podéis seguir muy bien viendo aquí en la wiki la información que os he dado. Pero sin embargo una manera un poquito más cómoda de hacer esto es haciéndonos nosotros nuestra propia placa, soltándonos nuestra propia placa con el LED o haciendo un PCB print. Y aquí, aquí por ejemplo, aquí podéis ver uno de estos PCB prints que os he puesto toda la documentación ahí en la web. Están soldados por detrás y este ya tiene aquí el transistor y tiene el LED, de manera que lo podemos enchufar directamente a nuestros pines de 5 voltios y los podemos incorporar a nuestros paneles, como hemos hecho ya con los otros periféricos. Y esto resulta muy cómodo, mucho más cómodo que enchufarlo directamente aquí a los de 3.3 con voltios. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver un primer ejemplo. Vamos a hacer una sirena luminosa. El panel ya lo tengo aquí, tengo conectados a los dos LEDs a los pines de 13 y de 12, pues vamos a hacer el circuito que ya conocemos de hacer que los LEDs se muevan de una manera alternativa. Pues este ejemplo ya lo he dejado aquí en la colección 13, que es la que tenéis que tener instalada, la 13. Y vamos a ver el primer ejemplo. Y otra cosa muy importante es que la versión que vamos a utilizar a partir de ahora es la versión 0.32 de Ice Studio. Esta es una versión, la beta, que se ha liberado hace poco. Así que yo los ejercicios y toda la colección las he preparado para esta nueva versión. Así que instalaros esta nueva versión y os instaláis la colección y empezáis a hacer los ejemplos y los ejercicios. Pues bien, aquí tengo la sirena luminosa que la vamos a cargar directamente en nuestros LEDs externos. Y este es un ejemplo que ya sabíamos hacer con los LEDs de 3.3 voltios, pues aquí simplemente los he hecho para los LEDs externos de 5 voltios. Pero os voy a enseñar una de las cosas que trae nuevas, este Ice Studio 0.3.2, y es que por ejemplo, si ahora queremos cambiar el corazón, pues antes teníamos que borrar los cables y borrar el corazón, lo que era un poquito tedioso. Pues ahora directamente, vamos a ponerlo por ejemplo a una frecuencia pues un poquito más alta, a 4 Hz, directamente esto lo arrastramos aquí, cargamos, y ya nos funciona. Veis que ya no he tenido que cambiar nada, sino que se me ha puesto, se me ha reemplazado un bloque por otro. Y lo podemos hacer con más bloques, por ejemplo, si queremos dejarlo todo fijado en una posición, vamos a ponerle un bloque 1, lo ponemos ahí, lo cargamos, y se nos queda fijo solo en una posición. Si ponemos un 0, pues igual podemos aquí también reemplazarlo, cargamos, y se nos va a quedar en la otra posición, en la 0. Y también lo podemos hacer con las entradas. Podemos añadir una entrada, que la ponemos aquí, y decimos, bueno, pues yo quiero que sea el pulsador 1. Entonces así lo tenemos manual. Le damos aquí, estamos usando uno de los pulsadores internos, veis, y tenemos la sirena luminosa, pero de manera manual. Con lo cual esto la verdad es que es bastante interesante, porque lo hace todo muchísimo más ágil. Y no tenemos que eliminar el cableado que tuviésemos colocado ya previamente. Vamos a ver lo siguiente, que son los zumbadores. Y para conectar un zumbador lo vamos a hacer exactamente igual que los LEDs. Los zumbadores son unos elementos, o los zumbadores o los altavoces. Son unos elementos que nos permiten escuchar sonido. Y la manera de conectarlos va a ser también utilizando un transistor, porque necesitamos más corriente para poderlos escuchar. Así que el esquema va a ser el mismo. Metemos una resistencia mayor o igual a 2K2, ponemos nuestro transistor PNP, ponemos el zumbador, que una pata la ponemos a 5 voltios y la otra pata directamente al colector del transistor. Y esto lo podemos hacer igual que el LED, de las dos maneras. Bien, utilizamos una protoboard, ya que os he dejado el esquema y lo que sería el circuito básico, la protoboard, el montaje, para que veáis cómo es. O podemos utilizar, en este caso todavía no he hecho ninguna PCB print con zumbador, así que os animo a que hagáis alguna y la subáis al repositorio y la compartáis. Pero lo que yo estoy utilizando ahora son ya placas que lo tienen comerciales. Si buscáis por internet vais a encontrar muchas placas que vienen con sensores y con actuadores. La que yo estoy utilizando aquí es una del Xfreak, que es la Octopus. Os he puesto aquí la referencia. Pero también lo vais a encontrar en muchos kits de robótica que os vienen sensores. Por ejemplo, también en este kit de sensores que venden en BricoGeek, que te venden cantidad de sensores, pues ahí también vais a encontrar el zumbador. Y la ventaja de esto es que los podemos aquí acoplar muy fácilmente a nuestros paneles. Así que vamos a hacer un primer ejemplo en el que vamos a generar un tono de un kiloherzio. Voy a cargar aquí el ejemplo que os he dejado también aquí a la colección. Lo ponemos por aquí. Vamos a poner nuestro panel para visualizarlo y vamos a conectarle este zumbador. Si consigo encontrarlo porque no sé dónde lo he dejado. Dios mío, ¿dónde está el zumbador? Aquí, aquí lo tengo. Lo vamos a conectar aquí. De manera que lo tengo puesto en el D0. ¿Y cómo hacemos para que suene? Pues es muy sencillo. Los zumbadores lo que tenemos que enviarle es una señal cuadrada de una frecuencia determinada. Esa frecuencia, los unos y cerros llegarán aquí al zumbador y hará que vibre una membrana y esa misma frecuencia se la transmiten a las moléculas del aire que nos llegan a los oídos. La frecuencia tiene que estar en el rango audible. Cualquier cosa que tenga una frecuencia entre 20 hercios y 20 kilohercios, pues estamos en el rango audible. Yo, por ejemplo, le vamos a meter aquí un corazón de un kilohercio. Estos corazones os los he dejado aquí, los de mayor frecuencia, de un kilohercio, de dos kilohercios, incluso aquí unos corazones que emiten la nota DO, RE y MI. Pues aquí están. Pues esto directamente se lo conectamos aquí al pin donde está el zumbador y veis cómo ya esto empieza a escuchar. Voy a acercar el micrófono para que lo podáis oír. Claro, esto lo va a estar emitiendo constantemente, lo cual es terriblemente horrible. Por eso, tenemos aquí este interruptor para apagar los periféricos, que creo que ya os lo comenté en algún tutorial. Con esto apagamos los periféricos, pero la FPGA continúa encendida y podemos descargar otros ejemplos. Que queremos meter otro tono, por ejemplo, vamos a meterle uno de dos kilohercios. Pues metemos aquí este corazón, lo ponemos aquí, le damos, cargamos, voy a activar, veis, y ahora suena más agudo, uno de dos kilohercios. Lo voy a apagar aquí también para no quedarme sordo. Bien, y como ejemplo número tres, vamos a hacer un timbre que sería, es un ejemplo que es muy similar. Voy a ponerle un pulsador aquí a mi panel, se lo pongo por aquí, y cada vez que apretemos este pulsador, pues va a sonar un timbre. El circuito, pues ya lo sabemos hacer con las puertas AN. Por aquí tenemos nuestra señal de un kilohercio, que se queda la puerta AN, porque inicialmente el pulsador no está apretado, hay un cero, con lo cual la puerta AN no deja pasar la señal del zumbador, pero cuando metemos un 1, ese 1, hemos puesto aquí un LED para indicar que está activado, y este 1 va a llegar por aquí, y va a permitir que la señal de un kilohercio pase por el zumbador y la podamos oír. De esta forma, ahora lo conectamos, enchufamos y cada vez que le demos, veis, si me enciende el LED y se escucha el pitido. Nuestro timbre, veis, aquí suena. Estamos haciendo que el timbre suene de manera manual, pero si nosotros en vez del pulsador le metemos, por ejemplo, un corazón de un hercio, pitido, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues es como si apretásemos el pulsador una vez por segundo, y escuchamos, pues un pitido, es el tono de un kilohercio que está modulado por esta señal de un hercio, de manera que durante medio segundo se escucha el tono de un kilohercio y durante medio segundo no se escucha nada. Vamos a ver qué ocurre si le metemos una frecuencia más alta, por ejemplo, pues un corazón de 10 hercios. Aquí, pues fijaos lo que va a ocurrir, pues que van a, ¿veis? Vamos a escuchar una ráfaga mucho más, mucho más rápida, de tonos de un kilohercio. ¿Veis? ¿Lo escucháis? Bueno, voy a apagarlo. Y ya, como último ejemplo, vamos a meter una sirena con dos tonos. La tengo por aquí. Este es un circuito ya un pelín más complicado, y es que ahora para escuchar dos tonos, ya veremos cómo lo podemos hacer usando solo un zumbador, pero ahora de momento vamos a utilizar la característica de que el hardware funciona en paralelo, y vamos a meter dos zumbadores en paralelo. Y ahora lo que hacemos es que, bueno, primero os lo voy a enseñar, vamos a cargarlo y lo vamos a escuchar, y ahora os cuento cómo funciona el circuito. Lo activamos, ¿veis? Aquí podemos escuchar la sirena, que se están emitiendo dos tonos, un tono alto y un tono bajo, que van cambiando cada medio segundo. Pues bien, lo voy a apagar para no quedarme sordo, y el funcionamiento es muy sencillo. Tenemos también la sirena luminosa, que esa ya la conocemos. Tenemos aquí un corazón de un hercio, que va conectado directamente a un LED, que va a parpadear una vez por segundo, y tenemos aquí una puerta inversora y otro LED, con lo cual estos dos LED van a estar alternantes. Mientras uno se enciende, otro está apagado. Medio segundo uno encendido, y medio segundo el otro encendido. Y se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. Además, tenemos aquí una señal de un kilohercio, que se está emitiendo, y llega aquí hasta puerta AN, y solo sale por el zumbador en el momento en el que el LED está encendido. Es decir, va a estar durante medio segundo, se va a escuchar, se va a encender el LED, y se va a escuchar el tono bajo. Y por el otro lado tenemos el tono alto de dos kilohercios, que ocurre exactamente lo mismo. Con la señal de habilitación de este otro LED, cuando esté este LED encendido, va a estar activado este tono, que es el que se va a enviar el zumbador, y se va a escuchar. De manera que va a estar constantemente oscilando entre uno y otro. Alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, encendido, apagado, ¿veis? Aquí lo tenemos. Y aquí me va marcando los tonos. ¿Veis que es un circuito que al principio parece complicado, pero luego una vez que lo vemos aquí, pues es bastante sencillo. Bien, pues ya podemos incorporar sonidos a nuestras creaciones. Así que, como ejercicios, os propongo que hagáis lo siguiente. Los tengo además aquí ya puestos con unos vídeos en YouTube para que veáis el ejemplo. Como ejercicio número uno, lo voy a meter mejor en una pestaña nueva. Como ejercicio número uno, vais a colocar a Frankie con un switch. Frankie mira hacia un lado y hacia otro, y con un pulsador va a emitir una ráfaga de 10 kilohercios y además, esta es mi hija Alicia, que está jugando aquí con... ha sido mi ayudanta, es con lo que está probando el ejercicio. Con el pulsador emitís una ráfaga de 10 kilohercios y además se van a encender los LEDs y van a sonar por el zumbador. Ya con esto hacemos un sistema defensivo mejor. Con el switch cambiamos para que la gente, los enemigos que van atacando a Frankie, pues miren hacia un lado y apretamos el pulsador para disparar los rayos láser y con el switch cambiamos hacia el otro lado. Como ejercicio número dos, pues vamos a hacer nuestra barrera, pero vamos a hacer un paso a nivel que además va a emitir sonidos y una sirena acústica y luminosa. Aquí lo podéis ver. Cada cuatro segundos se va a cerrar para que pase el tren, se va a mover la señal luminosa y los zumbadores y luego a los cuatro segundos vuelve a subir. Esto se repite cada cuatro segundos. Está arriba, cuatro segundos parada, baja, señal luminosa, zumbadores y luego otra vez para arriba. Y como ejercicio número tres, pues vamos a hacer un órgano de tres pulsadores donde colocamos tres zumbadores en paralelo y esto nos permite tocar acordes, los tres zumbadores a la vez, emitiendo el do rey y el mi, cada uno en un zumbador, a la vez, todo en paralelo. Y es que esta es la ventaja de tener aquí nuestros circuitos en paralelo. Ya veremos cómo usando sólo un zumbador podemos emitir notas. Claro, ya no sonarán acordes en paralelo, pero ya veremos cómo también eso lo podemos hacer. Eso es todo desde ObiJuan Academy. Que las FPGAs libres os acompañen.